Uruguay despide a Eduardo Galeano. Centenares de personas dieron su último adiós al que fuera uno de los autores más influyentes y comprometidos de la literatura latinoamericana. Un escritor que, en palabras del presidente uruguayo, Tabari Vázquez, expuso al mundo la cruda realidad de América Latina. Uno de los continentes o subcontinentes más ricos del mundo, pero donde la pobreza y la desigualdad social son enormes, y él fue un gladiador para ponerle voz a los más humildes que no teníamos. Esos mismos ciudadanos anónimos son los que mantienen vivo el legado del autor de las venas abiertas de América Latina. Nos ayudó a entender la injusticia del continente y del mundo y nos enseñó a ponernos del lado de los oprimidos, de los más débiles. Mi mamá y mi papá murieron durante la dictadura. Soy el único de una familia entera que queda vivo. Por eso le digo, lo que aprendí con Galeano, cuando lo conocí, no tengo palabras para explicarlo. Rostros de la cultura como Joan Manuel Serrat también se hicieron presentes en esta emotiva despedida. Políticamente era un hombre de ideas muy claras, pero no ortodoxas. Es decir, él no seguía órdenes, no acataba órdenes grupales. Él era un hombre libre. El Salón de los Pasos Perdidos del Parlamento Uruguayo actuó de solemne escenario del último capítulo de Galeano. Periodista y escritor nació en Montevideo en 1940 y falleció en los 74 a causa de un cáncer de pulmón que sufría desde hace años.